Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar. Creo en el respeto a las personas que deciden no continuar con un embarazo, que dejen a las mujeres y a sus parejas tranquilas a la hora de tomar o no esa decisión. A mí me parece una absoluta barbaridad que el gobierno de España decida que una mujer tiene presunción de inocencia por el hecho de serlo y os deja a los hombres en absoluta indefensión en estos casos. Yo creo que las leyes que protegen a las mujeres de violencia doméstica me parece que son oportunas y son necesarias.